Danny Flow Danny Flow Como me mama la mota Legalicen la maría Aquí se fuma 24-7 todo el perro día Saca la maría Saca la maría Aquí se fuma 24-7 todo el perro día Saca la maría Saca el porro Saca la maría Saca el porro Saca la maría Saca el porro Saca el porro Saca la maría Saca la maría Saca el porro Saca la maría Saca el porro Bueno chafa, ninguna es chafar He probado de la más para Y como quiera me relaja La que fumo solo me ha potencializado No es mala, no es Red Bull, sino la hierba natural Quien me da alas en la cuadra Se juntan los panas, entre los panas Hay un par de policías cuando no tienen jornada No hay razón para decir que no, no digan pendejadas Y cuando no están de perro son un puño entre la placa Placa Así nos dicen, según ellos el problema no es ser policías Pasarse de huevos Te hablo claro, quienes fumamos Con nadie nos metemos La fuerza nos mira con deseo de abuso al pan Yo era muy conflictivo Yo era muy explosivo Las ofensas ya no me llegan Ya controlo mis instintos Fumo monta cuando escribo Pilas de archivos Fumo y los problemas donde se quedan En el mundo adherido Saca la María, saca el porro Saca la María, saca el porro Saquen la planta, saquen la mota Yo pongo el churro y ustedes lo rotan Prendanse la banda marihuanota Señores, los güeyes y morras Siempre me atajo a estudiar la mente humana Iba por una carrera universitaria que ayudara Psicología Pero había una traba que yo no leía Me aburrí así hasta que fumé marihuana Ahora soy más intelectual ¿Y qué pedo? Más inteligente, más fluido Quítense que voy sin miedo Háganla legal, no vale verga el gobierno Ya ni me quejo, mejor fumo Ya en la jeta le rameo Holy shit A ver si así me ponen atención Ellos saben que es buena Que eso no es ni drogadicción Que cura el cáncer Y trata problemas del corazón Muy devotos ojetes Pues la planta la planta odiosa Saca la María, saca el porro 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 Saca el porro Saca la María, saca el porro Saca el porro Saca el porro Danny Flo Since 2004 The original one Bitches Danny Flo rompiendo Pa' echar a son studio Hey cabrones No miren pa' cá No miren pa' cá No miren pa' cá Gracias. Gracias.